El 4 de agosto se cumplen 40 años del asesinato de Monseñor Enrique Angelelli, este obispo riojano que marcó un precedente en la defensa y en sostener las banderas de las luchas sociales en una de las épocas más difíciles para nuestro país. Por eso hoy estamos aquí con Susana Garcerón, integrante de la Cátedra Abierta José Martí de aquí de la UNLAR, que nos va a contar algunas de las actividades que se están realizando en estos días en la universidad. Buenas noches Susana, ¿cómo estás? Hola Patri, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno Susana, comentanos un poco qué se está haciendo en la universidad para conmemorar a Monseñor Angelelli. Bueno, yo te quiero comentar que soy miembro de la Cátedra José Martí y en el marco de nuestro trabajo consideramos fundamental hacer circular el decir del pelado Angelelli al interior de esta nueva universidad. Esta nueva universidad que se juega más en el deseo que en lo que se construyó históricamente, ¿no? Entonces teníamos, queremos ver cómo podemos afectar ese discurso que se consolidó durante tanto tiempo atravesando los decides del pelado Angelelli, que es nuestro obispo, que es un obispo que vino a La Rioja en el año 68 porque es un cordobés y aquí se pudo constituir en el gran referente de la militancia social y política, pero la militancia con la gente, para la gente, centrándose en lo que tiene que, en el campesinado, en los derechos del campesinado, en la educación, en la alfabetización, trabajando en el interior de la provincia, fue un tipo que realmente hizo una marca en nuestra provincia y él señala un antes y un después de La Rioja. De todas maneras, la cátedra, lo que también hemos estado trabajando mucho, que el pelado no hubiese sido posible, él trabajando en lo social y el gordo Paoletti en la parte más de comunicación, ustedes que están en los medios, me parece que es un referente que no lo podemos abandonar, porque era el del diario independiente, que era una empresa y que él regaló para que se constituya en una cooperativa. Y creo que si hay dos referentes de la década del 70 en la Argentina, está dado fundamentalmente por el gordo Paoletti y el pelado Angelelli. Uno no hubiese podido ser sin el otro, como referentes. Pero también nos parecía fundamental en la cátedra rescatar el trabajo en la base y en el caso de la iglesia, fue casualidad que asesinaran también a los curitas Carlos y Gabriel en Chamical, a Huenceslao Pedernera en Saño Gasta, es decir, son aquellos que no se ve y que está en la comunidad y que hacen posible que se impregne la comunidad de un nuevo posicionamiento. Y no es casualidad que con el terrorismo de Estado hayan sido una de las cabezas que cortaron. Y que hoy por hoy se ven reflejadas y se quiere o están sosteniendo también todo lo que significa Angelelli, ¿no? Si bien ellos capaz no tuvieron la notoriedad que tuvo el obispo, pero están ahí con él. Totalmente. Bueno, particularmente en la universidad, ¿cómo vamos a estar viviendo estos días? Bueno, tenemos muchas actividades. Empezamos, espera que, porque no hemos ido, no es una cosa que se generó solo del interior de la universidad, sino la idea fue la universidad con lo que había que circulaba en distintos ámbitos de la comunidad. Y es así que nos relacionamos con gente de las comunidades de base y que ellos tenían una serie de actividades desde el 18, desde el día del asesinato de los curitas. Tenían actividades por los curitas, por lo de Wenceslao, y terminaban con lo del pelado en la ermita. Y después nos conectamos con la Secretaría de Derechos Humanos, con Pochito Brizuela, y ahí hemos acordado una serie de actividades al interior de la universidad y también con la cátedra abierta de la universidad, la cátedra de la doctrina social de Enrique Angelelli. Es así que tenemos una serie de actividades que si querés te las numero, pero me parece que lo más importante es plantear. La universidad articuló muy, pero muy bien en esta ocasión con la comunidad y la comunidad es un poco que se apropió de este espacio y trabajó a full. Por ejemplo, nos hemos juntado con gente, con artistas plásticos, con el grupo de acción poética, con una cooperativa malaya que se dedica a la comunicación y al arte, y bueno, y entre todos se va a inaugurar el 4, un mural que se va a hacer en la plaza de ingreso de la universidad frente al rectorado, que va a hacer una construcción colectiva. Después tenemos previsto para el interior algunas cosas para las radios y después tenemos una serie de charlas acá que empezó Baroneto, creo, Baroneto, que es de tiempo latinoamericano en la Sala Roja, que habla sobre el Angelelli antes de que llegue a La Rioja, es decir, lo que fue construyendo ya en la provincia de Córdoba. Después tenemos, esperar porque son como muchas cosas, tenemos una mesa redonda interesantísima que vamos a contextualizar a ese Angelelli hace 40 años para lo cual va a hablar Pochito Brizuela. Vamos a tratar de que esté Rafael Cifré, que es un referente en la educación popular y que hizo un trabajo interesantísimo con CODETRAL, con las cooperativas rurales. Y después, ya en el marco de la democracia, la posibilidad del juicio, de la sentencia, que se establezca que es un asesinato, para lo cual va a estar el abogado que fue querellante, lo bobulló. Y en el marco de la megacausa, por todos los delitos de lesa humanidad en La Rioja, van a estar las abogadas Viviana Reynoso, Marisa Reynoso, Cristina Herrera y Cori Mercado Luna, porque ellas, además de participar como abogadas querellantes en el juicio, lograron por primera vez en los juicios de las megacausas estas, que entre el tema de la... que agrave el delito, la violencia de género. Es la primera en La Rioja. O sea que estaba como... Y bueno, vamos a tratar de contextualizar esos 40 años, reivindicar los espacios que nos da la democracia en términos de justicia, y pensar esto de que rememorar, es traer todo aquello para que nos sirva hoy. Y después, si tenemos la figura más grande, que traemos el 12 a Leonardo Boff, que es una persona reconocida en la militancia de la iglesia latinoamericana, que va a hablar de los movimientos populares en la actualidad, que aprovechamos porque lo trae la Universidad de La Plata para darle un honor y causa, y entonces, gracias a la Secretaría de Derechos Humanos y el esfuerzo de todos de diferentes maneras, bueno, lo hacemos posible aquí en la UNLAR. Buenísimo, Susana. Entonces, a ver... Pero siguen las actividades. Ya vamos a decirle a la gente dónde puede encontrar el programa completo de actividades, pero es importante remarcar que son actividades abiertas a toda la comunidad y que además revisten su interés para distintas carreras, para estudiantes de distintas carreras, para docentes de distintas carreras, porque es un tema complejo, porque se va a tratar desde distintos puntos de vista. Así que, bueno, pueden encontrar el programa completo en la página oficial de la UNLAR, en los medios de difusión, en prensa, digamos, en la página de noticias, y en la radio también, en la fanpage, en las redes sociales, va a estar el programa de todas estas actividades dando vuelta y circulando. Así que si lo pueden viralizar y compartir también para quien esté interesado, sería buenísimo. Bueno, Susana, comentanos un poco qué otras actividades van a estar sucediendo en estos días. Bueno, además hay una muestra artística que hay que esperar la fecha, que lo van a hacer en el hall del rectorado, que es muy hermosa, que está a cargo de la Cooperativa Malaya, en donde hacen trabajar a 40 artistas plásticos, que les dan una caja, a cada uno una cajita, con una historia de los desaparecidos riojanos, para que cada uno pueda significarla, de alguna manera. Eso es, pero ya no me acuerdo cuándo, que se llama El Otro Soy Yo, y es el día 17 de agosto. Y el día 18 también lo organiza esta Cooperativa Malaya, una charla de Carlos Bosch, que habla de fotoperiodismo y memoria. Sí, hay como muchas actividades. Bueno, pero digo, es hasta fines de mes, ¿no? No, y queremos pasarla, porque la idea fue entenderlo como al año, como los 40 años del aniversario del terrorismo de Estado y de la muerte de Enrique Angelelli. O sea, queremos seguir. Porque nuestra idea era poder, si bien extendernos a la comunidad y que la comunidad sea parte de nuestra universidad, también el objetivo era poder atravesar a los estudiantes, que los estudiantes puedan circular por estos espacios que se crearon fundamentalmente para ellos, y poder cerrar todas estas actividades con un taller desde la Cátedra Abierta José Martí para tomarlo al pelado Angelelli como un referente social y retomar sus banderas de lucha hoy, en estos nuevos contextos. Y en ese sentido, Susana, claramente han pasado 40 años. Es decir, que muchos de los jóvenes que hoy están viniendo a la universidad y que están estudiando, no vivieron esa época, no nacieron en esa época, tuvieron, digamos, quizás otra realidad. Entonces, a veces es un poco difícil palpar de qué se trata todo esto, ¿no? ¿Por qué es importante, ya esto para ir cerrando, por qué es importante que hoy se participe de estas actividades y se piense en lo que pasó? ¿Por qué creemos, estamos convencidos, que somos desde algún lugar y somos desde nuestra propia historia? Y cómo hagamos la relectura, cómo rememoremos eso, van a ser como podamos seguir escribiendo nuestros recorridos en los contextos actuales. Y me parece que nuestra, no solamente la Rioja, sino la Argentina, está marcada por silencios, silencios, olvidos y olvidos. Y que si no trabajamos y elaboramos estos silencios, estos olvidos, lo único que vamos a hacer es reactualizar errores, fallas y repetir historias. Y creo que es fundamental poder saber de dónde somos, lo que somos. Bueno, gracias Susana por estar aquí. Nosotros nos vamos a un corte y volvemos con el tercer y último bloque de este programa.